Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, hoy como lo ven en el titulo y en la miniatura, escaparé con el oso, pero será con un mod, en donde Angeline y Granny tienen el diseño de Slendrina, aunque Angeline se ve algo curiosa cuando tomamos al oso, pero bueno, dejaré el juego en la descripción del video, al igual que el canal del creador del mod. Ahora si gallitos, empecemos. Iré en la habitación de al lado de una vez, ya que aquí se encuentra la llave del auto, espero que Granny no esté cerca. Por poco, creo que Granny estaba aquí abajo, cerca de la entrada a la alcantarilla, ahora haré un ruido para que cuando se tranquilice venga aquí. Bien, ya está tranquila, aunque no se logre ver bien gallitos, Granny tiene el mismo vestido que Slendrina, ahora iré al garaje, ya que dentro del baúl se encuentra la llave que necesito. Aquí está, y no cerré ni una puerta, para que Granny baje más rápido ahora que hice el ruido. Como ven gallitos, no esperé nada, ahora iré por la ballesta, ya que me servirá para dos cosas, la primera, para bajar el destornillador, y la segunda para encerrar a la araña en su casita. Empujaré las cajas, para que Granny no las empuje después cuando pase por aquí. Esta vez dormiré a Granny desde aquí, me gustaría que vieran su diseño. ¿Qué les pareció gallitos? No tengo mucho tiempo, así que bajaré el destornillador de una vez. No puede ser, el dardo quedó en el aire, me ha pasado muchas veces, y por eso Granny me logra golpear. Quería tomar el destornillador desde el aire, pero es difícil, ahora iré a quitar dos tornillos. Me quedaré aquí debajo de la mesa, ya que Granny está por aparecer, y vendrá de este lado. Como ven gallitos, venía de ahí abajo, que bueno que me oculté aquí, ahora toca esperar a que se tranquilice. Bien, ya puedo salir, no debo hacer ruido, porque está muy cerca. Bordearé de este lado, y aquí ya estoy seguro, vine aquí por la llave de la caja fuerte. Genial, aquí está, lo tiraré del otro lado del túnel, solo para hacer un ruido y que Granny se aleje de aquí, ya que iré de una vez a traer el peluche. Bordearé de este lado. Bien, ahora sí entraré a tomar el peluche. Ya lo tengo, ahora debo de bajar nuevamente. Solo lo dejaré del otro lado, y llevaré la llave de la caja. Ahora, haré un ruido en las gradas, para que Granny venga de este lado. No me acercaré mucho, porque puede que esté cerca. Listo, ahora sí, haré ruido en el sótano, para que se aleje de aquí. No sé por qué la llave no pasaba, lo bueno es que el ruido ya está hecho, ahora subiré a esperar a Granny detrás de la puerta, debo tener cuidado, porque escuché que dejó una trampa de oso. ¿Por qué no puedo pasar? Qué bien, pensé que tendría que tirarme. Ahora sí haré ruido para que Granny suba aquí. Ya puedo escuchar sus pasos, eso significa que está cerca. No puede ser Gallitos, parece que este es mi fin. Eso estuvo cerca, esa era la trampa que había dejado hace un momento. Ahora bajaré al sótano, solo iré a dejar la llave ahí, primero iré a colocar el libro en el altar, y por fortuna el libro está aquí. Como hice al principio Gallitos, no cerré la puerta para que baje más rápido. Así no tengo que esperar nada. En la caja fuerte se encuentra el cortador de cadenas, así que ya tengo un objeto, aún hacen falta dos más. Activaré la palanca, listo, ahora sí colocaré el libro. Debo de tener cuidado, porque Granny está cerca. Genial, logré esquivarla sin problemas, ahora volveré al sótano. Tomaré la llave, y abriré la caja fuerte de una vez. Como ven Gallitos, ahí estaba el cortador de cadenas, un objeto de tres, lo dejaré en la entrada de una vez, y ahora, haré un ruido con la manivela. Esperaré aquí a que Granny entre. Le pondré el seguro a la puerta, así tendré un poco de tiempo extra, ya que debo subir al tercer piso, pero antes llevaré la llave especial. Ahora sí, me dirijo al tercer piso. Ya estoy aquí, y lo bueno es que Angeline acaba de soltar la llave araña, lo iré a colocar en su lugar de una vez. Además, algo bueno también, es que Granny aún sigue en el sótano, así que iré de una vez a colocar la llave antes de que suba. Solo iré a dar una vuelta, y estaré aquí de nuevo en 10 segundos. Como ven Gallitos, ya estoy aquí de nuevo, necesito la ballesta, así que voy a llevarlo. Como Granny está cerca, vine al sótano a hacer un ruido. Listo, estaré aquí, y esperaré a que pase. Muy bien, ahora iré con la araña. Ya estoy aquí, ahora dejaré encerrada a la araña en su casita para siempre. Quería dormir a Granny, pero mejor no, estaré detrás de estos barriles, y esperaré a que pase. No sé por qué tardó mucho, pero al fin llegó, ahora emprenderé mi rumbo hasta llegar con el cuervo. Ahora le daré la comida al cuervo, y mientras come, tomaré sigilosamente la llave araña. Granny ya escuchó el ruido que hice, así que no tardará en llegar aquí, esperaré a que vaya con el cuervo, y después subiré. Ya puedo escuchar sus pasos, mejor haré un ruido aquí en las gradas, y después haré otro ruido en el sótano. La verdad no sé por qué hice el ruido de las gradas XD, si quería que fuera al sótano, tomé al peluche por equivocación. Bueno, ahora tendré que esperar a que se tranquilice. No sé si ya esté tranquila, pero igual voy a subir, ahora debo de entrar a la alcantarilla, ya que ya tengo los dos objetos que necesitaba, y para tener el tercer y último objeto, necesito ir por el martillo en la alcantarilla. Esperaré aquí a que entre. Bien, ya quedó dentro de la habitación, pero pensándolo bien gallitos, mejor dejaré la llave oxidada en la entrada también, y llevaré al peluche de una vez. Pero primero, haré un ruido en esta habitación. Listo, ya hice un ruido para que Granny entre aquí. Muy bien, ahora sí, llevaré al peluche, y correré lo más rápido que pueda para que no me alcance. Llegaré a la alcantarilla con tiempo de sobra gallitos, Granny apenas salió de la habitación. Lo bueno de entrar a la alcantarilla por primera vez, es que Angeline aún no lo detecta, pero igual llevaré al peluche hasta el final, primero iré a dejar los dos objetos. Acercaré un poco el cortador de cadenas. Ahí está bien, ahora es el turno de la llave oxidada, a esta llave no la tiraré por nada XD, porque suele desaparecer mucho, y después es un problema ir a traerlo hasta el patio. Espero que Angeline haya ido al camino largo. Que bien, en ese caso debo aprovechar que está lejos, solo dejaré la llave ahí, e iré a traer el cortador de cadenas de una vez. Que bueno que esta vez no tomé al peluche por equivocación, porque Angeline ya estaría muy enojada. Cortaré la cadena y quitaré el candado de una vez. Muy bien, ahora, en donde está Angeline, seguro que ya pasó, pero escucho sus pasos cerca, estaré un momento aquí vigilando. Creo que está aquí. Sí, ahí está gallitos, bueno, ahora esperaré que avance un poco, e iré detrás de ella. Que bien, fue de ese lado, más a mi favor, iría a dejar al peluche de una vez, pero mejor iré primero a traer el palo de madera. Saldré, y espero que Granny no esté cerca, igual para estar más seguro, iré de este lado, y haré un ruido que hará que Granny se dirija al patio. Logré escuchar que Granny empujó el saco de carne, que bueno que no subí de una vez, pero ahora se alejará de aquí con el ruido que acabo de hacer. Antes de arrancar las tablas, esperaré a que se aleje más. Ya llegó hasta el patio, que rápida puede ser. Tomaré rápido el palo de madera, el de a hacer un ruido en las gradas. Listo, ahora me ocultaré aquí. Justo a tiempo, por un poco más, y Granny me hubiese visto, ahora sí, me despido de Granny, y de su casa para siempre. Les recuerdo gallitos, que pueden descargar el mod en la descripción del video, también dejaré el canal del creador del mod. Ahora, sigue lo más difícil, haré lo mejor que pueda gallitos. Y ahora verán por qué al inicio, les mencioné que Angeline se veía rara aquí. Dejaré el palo de madera aquí, y acercaré más al peluche en la entrada. Ven Angeline, yo tengo a tu oso, creo que estuve mencionando mal los nombres, porque aquí no es Granny, ni Angeline, en este mod es Slendrina. No se logró ver bien gallitos, pero al final sí se podrá ver bien. Qué bueno que fue de ese lado, yo iré de este lado, iré a colocar el palo de madera en su lugar. Creo que Angeline está cerca del elevador. Y ya estarían los tres objetos, como ven gallitos, Angeline está ahí, esperaré a que empiece a caminar. Ahora iré detrás de ella, pero siempre tomaré mi distancia. Planea ir a la entrada. Espero que no se detenga. No puede ser, justo se detiene, estaré aquí un momento. Espero que se dirija hasta el fondo, hasta ahora sigue quieta en el mismo lugar. Ya empezó a caminar, y como no confío en el sonido de sus pasos, estaré aquí para estar más seguro, y ya solo faltaría ir por el peluche. Al final, antes de salir de la alcantarilla, podrán ver bien que Angeline tiene cuatro ojos XD. Antes de irme, me despido con un enorme gracias, gracias por todo su gran apoyo, nos vemos hasta el próximo video gallitos y gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!